Le vamos a preguntar al autor del gol, a Martín Cauterucho, no solamente por la parte de abajo, sirve lo de ustedes, es muy importante, también en la zona de arriba, 17 puntos, una muy buena campaña, Martín. Sí, creemos en el trabajo, en lo que estamos haciendo, creo que eso es fundamental para nosotros, creer en lo que uno hace, estar convencido, salir con ese pensamiento a la cancha y después flasmarlo. Y además le jugaron de igual a igual a River a lo largo de los 90 minutos. Sí, obviamente que analizándolo ellos tuvieron un poco más la pelota, pero lo importante es ser contundentes a la hora de definir. Bueno, en definitiva, ¿están pensando en San Martín de San Juan, en Independiente, o en hacer bien ustedes las cosas sabiendo que depende de ustedes? Estamos pensando en Quilmes, en hacer las cosas bien, que sabemos que haciendo estos partidos, tratando de sacar puntos afuera y pudiendo obtener los tres puntos en casa, vamos a terminar el campeonato de la forma que queríamos. Así que esperemos que se termine con un Quilmes en primera. Estuviste algunos partidos en el banco y volviste a la titularidad y a hacer goles. Sí, eso es bueno. Creo que para un delantero es lo principal, primero jugar bien y después poder marcar. Eso te da muchas ganas de seguir y la verdad que estoy muy contento por eso. Felicitaciones. Gracias.